La mera verdad es que yo ni pensaba ser famoso, pero hoy ser ciudadano es muy importante. ¿Quién te da confianza? ¿Quiénes participan como funcionarios de casilla? Y además cuentan los votos, las ciudadanas y los ciudadanos. Por eso yo, el ciudadano Pedro Molinos, soy famoso. ¿Qué hubo? ¿Me veo bien o me he visto de domingo? ¿Qué tal, eh? Elecciones 2013 La voz de la democracia somos las y los ciudadanos.